Nunca pensé que llegué a la vida, nunca creí en el cielo, te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvidas Un aplauso para Natalia por favor Te abiertas un buen día, me ves como antes, miras atrás de tu camino, el que hirieron tus pies Le mandas besos para todos, los que volverás a ver, tus recuerdos se tratan a dos, en fotos de camión Lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas, no caiga nada por mí, que solo tenga amistad Tanto sueños que te dudas, que cuando me vayas, y con ese tiempo una vez más Y ya no entiendo mi ventana, ese dulce olor azar, que cuando me vayas de aquí De mi tierra, de mi tierra, de mi tierra, de mi tierra, la que me vayas de aquí ¡Ya que me vayas de aquí! ¡Ya que me vayas de aquí! Que solo vive en la misa Trabajando sueños que creo que cuando me vaya Y nunca se pierde una vez más Y ya no te olviden para Ese último abraza que no me vaya Y nunca haya una lágrima por mí Que solo vive en la misa Trabajando sueños que creo que cuando me vaya Un aplauso para Daniela Quinta, un aplauso por favor Estos son mis niños, los pelotos, un aplauso Muchísimas gracias Madrid Gracias El orden está con vosotros, gracias